¿Sabía que en la cultura gatuna del MISUMISU este símbolo significa buena suerte? Pues no, es mentira, me lo hago de inventar, pero si te gusta el vídeo y dejas tu pedazo de cacho de trozo de like, te llevalen el colasón para siempre. Hola a todos, yo soy Kepu por si no me conocía y te reto a que si consigo hacerte que te rías, te suscribas al canal. Y hombre, si ya te gusta mucho, 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 pues hombre, que dejes un like, ¿no? Porque si te gusta, te das un like, yo lo sé, subo más contenido y todo contento. Y hoy chicos, estamos en Survive the Killer. Me lo habéis pedido un montón, me lo habéis pedido en los directos, me lo habéis pedido en todos sitios, así que venga va, he decidido armarme de valor y preparar la garganta porque se vienen gritos y risas aseguradas. Y venga va, vamos al lío. Y en la adivinaanza del día, tenemos un hombre, un extintor y un fuego. Y como pista, ocupación. Vale chicos, la de hoy es bastante sencilla, ¿vale? Así que si sabéis la respuesta, ponedlo en los comentarios, que yo sepa lo pro que soy. Y si no, pues bueno, al final tenéis la respuesta. Chicos, no soy el asesino, pero este da muy mal rollo, ¿eh? Vale, vamos a buscar un sitio para escondernos. Lo que pasa chicos, es que con esta pedazo de skin, a ver, que está guapísima. Pero es que cada vez me cuesta más esconderme porque tengo más cachimaches en la espalda. A ver, vamos a escondernos. Venga, vamos a perseguir a esta chica, va. Ay, que me caí al suelo. Y vamos a ver dónde se esconde ella. Yo me voy a esconder al lado. No, de hecho me voy a esconder aquí. Sí, sí, seguro que aquí no me verá. Sí. Ay, Dios mío. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? No, que ella viene. Ah, ella viene. No sé, no sé dónde está. No sé, está aquí abajo. Está aquí abajo. Ay, Dios mío. Ay, que está aquí abajo. ¿Vale? No sé si bajar a ayudar, ¿eh? Ay, es que no lo veo. Vale, 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 lo he visto, lo he visto. Bajo a ayudarte, bajo a ayudarte. ¡Ah, socorro, socorro! ¡Ah, socorro, socorro! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, help! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No campear. ¡Ah! ¡Eso asesino es un campeador! ¡Oh, help! ¡Ayuda! Mira el tío campeando. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Vale, vale, 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 perfecto! Va, súper fácil. Uy, vaya. Han matado ahí a alguien. Yo me voy a esconder aquí. Y ahora, cuando vea que el asesino se ha alejado... ¡Mira lo que campero es, eh, tío! ¡Mira lo que campero es, eh! ¡Yo te rescato! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ha matado a alguien! ¡Está ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos que volver... Es que, chicos, yo quiero rescatar a los demás, pero es que... Es que con lo campero que es... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, jo, jo, jo! ¡Es que es un campero! ¡Corre! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! Ha sido revivido. Ya está, yo no ayudo más. Lo siento, lo siento, pero ya no ayudo más. Ya no ayudo más porque es que ya a la siguiente me muero. Chicos, sí, tengo que ayudar. Yo es que soy un... Un ayudador, vale, está por ahí Ay, 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 me escondo aquí Ay, ay, que te pilla, te pillo, vale Es que mira, ay, ay, yo te ayudo Yo te ayudo, corre, corre Corre, ay, Dios mío Ya, ahora sí que no ayudo a nadie, eh Me voy, me voy y me escondo aquí entre las piedras Y ya está, no estoy, no estoy Vale, chicos, si no se fija mucho, a lo mejor no me ve, ¿no? Vale, así, ay, ahí se me ve un pincho Ay, qué difícil es esconderse Voy a cambiar de sitio, ay, mi pierna Ay, mi pierna, me duele la pierna Ay, mi pierna, voy a recoger eso Está matando por ahí, ay, 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 ay Mi pierna, ay, mi brazo Ay, mi pierna y mi brazo, un machete Queda un minuto para que se abra la puerta Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Qué has sabido con la salida? Yo me voy, yo me voy corriendo Yo me voy corriendo, yo me voy corriendo ¡Ah, socorro! No hay nadie, ¿verdad? No, no, no No, no, no ¡Ah, que lo tengo detrás! Me he escapado, ay, Dios mío Ay, Dios mío Vender todo Ay, Dios mío Ay, Dios mío, qué tensión Ay, uff Y aprovecho esta intermission Para recordaros que podéis usar el código QuePo en vuestras compras de Roblox Y me apoyáis un montón Y además, si me lo ponéis en mi Discord Os mando un saludito Quiero ser yo, quiero ser yo, quiero ser yo Quiero ser yo, quiero ser yo, quiero ser yo, quiero ser yo Nooo, por uno Pues vaya, pues vaya ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Tú qué haces ahí? No, eh, eh ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy al lado del asesino? Socorro, ayuda ¿Qué está pasando? No, what? Que me, que me he buggeao Que me he buggeao Pues nada chicos, me he buggeao No soy el asesino y he venido al lobby del asesino Y antes de seguir con el vídeo Quería dar un montón de gracias a los miembros del quePoTablero Porque me apoyáis un montón Y ahora, seguimos con el vídeo Vale, a esconderse otra vez Ay, Dios mío Espero que esta vez no se me buggea Ay, qué susto me ha dado Fuera de aquí Eh, oh, una trampa Eh, pero Pero, ¿por qué? Chicos, es que es muy fácil hacerme una trampa a mí Eh, oh, aquí hay alguien en el suelo Oye, eh, ¿por qué no puedo pasar por aquí? Eh, oye Oye, eh, vale Pues no puedo pasar por aquí A ver, ¿y de dentro para afuera? Tampoco Ah, vale, ahora sí Ah, ah, no quepo No estoy, no estoy Ah, ¿ha matado a alguien por ahí? Están todos ahí abajo Tú, Capitán Vente conmigo Vamos a rescatarlos No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Ay Yo iré a rescataros Te rescato, te rescato Antes de que me... No No te rescato antes de que me... Ayuda Socorro ¿Hay alguien vivo? Me voy Adiós No No de mi ayuda Recordadme Como el gato más pro Que ha existido Nunca Oh, no El asesino es un viejo Socorro No, no No, que saquéis ¿Pero por qué? ¿Pero por qué a mí? No, no Soy muy joven para morir Ayuda Help Help me No puede ser Ah, ven aquí Ayúdame Ayúdame Qué buena Qué buena Qué buena Oye ¿Por qué no funciona? Ayúdame Vale, vale, vale Me han revivido Oh No Ah, que viene por ahí Está todo el mundo ahí Hay que ayudar Hay que ayudar Viene por ahí Vale Escapo Me voy Me voy No 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 estoy Que se va Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ay, Dios mío Qué tensión más grande Ay, qué ten No No estoy No estoy No estoy No Creo que está por aquí A ver Tengo que ayudarte Tengo que ayudarte Ven aquí Ven aquí Rápido Rápido Ah, estoy escuchando Alguien dar golpe No No Creo que está detrás mío ¿O no? Chicos Solo quedamos yo y otra chica Ay, Dios mío Gírate Vete a ir Ay, Dios mío No estoy 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 Ay, Dios mío Se habrá ido No, 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 no Me ha visto 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 No sé No sé si me ha visto No, qué, Pum Ah, vale Me escondo Me escondo Nadie sabe que estoy aquí La salida se abre en un minuto Ay, Dios mío Ay, Dios mío No solo quedamos dos Ay, ay, que viene No, vete Vete de aquí Vete de aquí Ay, no sé dónde está Vale Escapa Escapa No 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 Era el momento de escapar Ay, Dios mío Vamos, que me toque a mí, por favor ¿Sí? ¿Sí? No 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 ¿Por qué nunca me toca a mí? Yo voy a ir recogiendo chismes del suelo Porque total Va a venir Y me va a matar justo cuando esté a punto de escaparme Así que Oye No 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hay que pasar por ahí Ay, Dios mío ¿Dónde está? No 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 está, ¿no? Oh, vaya Está por ahí Sí, está ahí abajo Yo me escondo aquí Ay, hola ¿Voy a salvarte o no? ¿Voy a salvarte o no? ¿Voy a salvarte o no? Oh, no Oh, no No No, yo no estoy Yo no estoy Ay, ay Me va a revivir No, que me pillan Que me descubren Acércate a mí Acércate a mí Acércate a mí Que te revivo Pero Acércate a mí Ay, vaya Venga Oh, vaya Vaya Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios, está aquí Es que está aquí No lo veo Pero está aquí Vale ¿Yo puedo salir? Yo puedo salir, creo, ¿eh? ¿Aquí había alguien? No, es que Ha venido la chica A que la reviva, ¿sabes? Porque estaba ahí dentro Pero no se ha dado cuenta Oh, no Oh, no Pero no te quedes ahí quieta Muévete, ¿eh? Ay, ay, ay Muévete No, pero no tanto No tanto No tanto Ay, no tanto Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, me voy Me voy, lo siento Adiós 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 No, no No, no No Ven hacia mí Ven hacia mí Ay, que te están campando Es que no puedo ayudarte Otro camper, tío Ya ves Son todo campers A ver si desde aquí te puedo salvar No, no te puedo salvar desde aquí Vamos Vamos A lo loco Ah, no Coco Ay, 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 ay Ay, que me la he llevado Que me la he llevado Ay, ay, socorro Ay, que me he quedado atrapado aquí Ay, no, pero ¿cómo me ha dado? Pero si estaba súper lejos Ay, vale Me he revivido Me escapo Me escapo Vale Y ahora dime que revives a esta No, no te va a dar tiempo Chicos Lo siento ya 1.30 Yo ya me escondo Sí Yo ya me voy a mi A mi sitio especial De esconderme Y ya me da igual lo que le pase al resto Ya está Yo ya Ya he intentado salvar a muchos, eh Chicos Lo malo es que no sé dónde están las puertas de los sitios Porque si no me iría preparando ya ¿Esto será una puerta? ¿Esto será una puerta? Sería increíble que esto fuese una puerta, eh Tiene toda la pinta Porque es una puerta que no se puede abrir, eh Oh, sí Espera, voy a intentar ayudar Un segundo, eh Ay, qué susto me ha dado A ver Yo iré a ayudarte Yo iré a ayudarte Yo iré a ayudarte Yo iré a ayudarte No, me escapo Adiós Lo he intentado, chicos Lo he intentado Pero prefiero escaparme Uff Toma, toma, toma Dos épicos, chaval Flipas, eh Espero que este vídeo os haya encantado Y si es así, hombre Pues recordad Dejad un montón de likes Para que yo sepa que os gusta Y así lo vuelvo a subir Y la respuesta a la adivinanza de hoy Es... Bombero Chicos, la de hoy era súper fácil, eh Ya os había dicho yo Que era muy fácil Y estoy seguro Que casi todos lo habéis adivinado Y si tú eres de los que no Bueno, no te preocupes Porque mañana hay otra Así que venga, chicos ¡Chao, pescao!